hola amigos aquí le estamos mostrando ya la terminación de esta casa ubicada en lincoln nebraska le pintamos todo el trim las puertas del garaje todas las canales mire cómo ha quedado solamente dos días se ha visto este trabajo si gusta pueden llamarnos al 308 383 90 45 para que su casa le quede con una linda terminación como ésta en los terminales de las ventanas los trímenes exacto los recortes y aquí termina nuestra obra de valvier s&p painting para ustedes llámenos para que su casa le quede con una linda terminación valvier s&p painting para ustedes 308 383 90 45